Yo solo hago un solo tipo de sociedad, de manera de que no existan elecciones, ¿vale? Es el mejor estado, donde no te cobran nada, donde no te piden nada, donde no tienes que presentar reportes anuales, donde no tienes que presentar libros fiscales, donde tú puedes pedir que sea anónima también la sociedad. O sea, tiene todo en la misma. Entonces, claro. Exacto. Porque yo solo atiendo un solo tipo de clientes, que son personas que trabajan en el sector digital, en el que le trabajo, ¿vale? Pueden ser diseñadores gráficos, programadores, un podcaster, todo lo que sea digital. Pues eso es lo que yo trabajo. Entonces, tomando en cuenta eso, pues yo creo una sola estructura. Vale, vale, vale. Claro. ¿Por qué se hizo famoso Delaware? A ver, Delaware para qué tipo de cliente es el peor estado, ¿vale? Sí, fíjate. Lo que pasa es que Delaware se hizo muy famoso por las startups. Vale. Delaware tiene un sistema judicial en torno a las empresas, tiene tribunales solo para las empresas, ¿vale? Vale. Y en Delaware, si tú eres un inversor y tú dices, si Pablo Quiebra me va a tener que donar a su neonato y ofrecerlo en sacrificio, ya el juzgado va a hacer a que tú cumples esa resolución. ¿Me explico? Vale. Y además los juicios son exprés. Vale. ¿Qué pasa? Cuando una empresa americana va a invertir en una startup, muchas veces no va a invertir en una startup que no esté en Delaware. Porque sabe que luego lo que ponga en el contrato va a misa y se resuelve muy rápido. Ahora, otra vez, si tú eres María o Pepe y eres una copywriter o eres una diseñadora gráfica que trabaja de casa y ganas 3 o 5 mil euros al mes y ni se te ocurre que vas a buscar financiación extranjera para tu startup, entonces Delaware no es el lugar. Porque además Delaware es carísimo. Tienes que presentar un montón de libros, tienes que pagar una franquicia solo por pertenecer al Estado. O sea, lo peor. Vale, vale. Y aparte de... Y entonces, ¿tú sabes algo, por ejemplo, del modelo de tributación de Portugal? Porque mucha gente escucho yo eso. Bueno, Portugal o Andorra. ¿Por qué todos los youtubers o tal de repente Andorra? ¿Qué beneficios tenía Andorra y no montar una LDC en Estados Unidos? Claro, porque el problema de los youtubers que pasa también con... ¿Te puedo dar un ejemplo para que lo veas? Yo qué sé. Belén Esteban, que se va a entender muy rápido, ¿vale? Vale. A ver. Ah, mira, lo vas a tener. No sé si tú te subiste de este cuento, pero justo al principio de esta legislatura había un ministro de cultura, me parece, que se llama Maxine Huerta o algo por el estilo. Sí, sí, Maxine Huerta. Que lo dimitieron súper rápido. Sí, que estuvo tres días. Vale. Hubo un problema. Bueno, sigue habiendo un problema aquí en España muy grave y es que los asesores no tienen responsabilidad de lo que te asesoran. Y eso es muy peligroso. Porque resulta que tú tienes que ser programador, diseñador y también tienes que ser asesor fiscal, abogado, vamos, todos tenemos que ser la Barbie y el Ken del Cuento. ¿Vale? Vale. ¿Qué pasa? En su momento los asesores decían, créate un SL. Porque como estás ganando tanto dinero para que no se te vaya al impuesto de las personas físicas, pues tú retienes una buena parte dentro del impuesto de sociedades, ¿vale? Dentro de las sociedades y pues te creas un sueldo y en vez de pagar un 47%, pues paga un 25%, ¿vale? ¿Qué pasa? Hacienda entiende que un youtuber o una persona o Belén Esteban, su empresa son ellos. O sea, tú no puedes disgregar a la persona en una entidad física porque ellos son la marca, ¿me entiendes? Vale. Entonces, esas personas tienen que pagar a Jury porque sí den como persona física, no como empresa, ¿vale? Claro, por eso es lo que dices tú, que muchas veces nosotros nos confundimos que un autónomo, una empresa, muchas veces pensamos que es una extensión nuestra. Pero es que en el caso de ellos sí que es así. En el caso de ellos sí que es así. Ellos no pueden disgregarse de una persona física, de la persona física, porque ellos son su marca. Como no existe Shakira LLC, Shakira es Shakira, ¿sabes? Entonces, eso. O el Rubius, es el Rubius. Entonces, todo lo que ellos ganan no pueden tener ese escudo que tiene una... Sino que tiene que pasar toda la persona física. Y en Andorra el impuesto a la persona física es más bajo. Vale. Vale, vale, vale. Y no sé por qué no se van a Panamá, porque Panamá sería cero. Pero bueno.